y la doctora María del Carmen Valderrama Bravo con la presentación con la ponencia retos de la enseñanza virtual en matemáticas e ingeniería ante la pandemia sí aquí estamos ok comience por favor doctora si es tan amable bienvenida gracias este nada más la cuestión yo paso la presentación verdad si usted me dijo que usted la pasaba ya la hicieron co anfitriona entonces usted puede compartir claro que sí adelante gracias ya estamos viendo en la pantalla su presentación doctora ok ya está no sí bueno pues muy buenas tardes a todos y bueno pues estamos ante un reto distinto hoy pero bueno pues con las ganas más que nada ahorita con la ponencia que acaba de poner doctor es más que nada una invitación a la reflexión de todo lo que hemos estado viviendo y bueno pues en base a toda esta experiencia que tuvimos como docentes fue que que nació la surgió la idea de de la presentación de este trabajo no entonces por qué bueno pues porque simple y sencillamente desde el finales de del año pasado y parte de este pues una enfermedad que nos tiene de rodillas al mundo que comenzó en china pues en pocos tiempos se extendió a más de 181 países esto que originó originó varias crisis crisis desde el punto de vista sanitario de enfermedad económico y en lo que compete a nosotros que estamos en el ámbito educativo tuvimos que suspender abruptamente todas nuestras actividades grupales masivas nos agarró totalmente sin preparación para este reto nos dimos cuenta de todo lo que nos falta y que hemos tenido que aprender aprendimos como quien dice a la mala a la mala por qué porque nos enfrentamos a muchas situaciones y hay otra crisis muy importante que también nos tiene conflictuados a todos no la crisis socio efectiva porque indudablemente no sólo fue la una crisis para los estudiantes también para nosotros como docentes porque también nosotros nos enfrentamos a situaciones de que tuvimos que aprender a manejar las tecnologías tuvimos que hacer miles de cosas para poder impartir ese conocimiento en la revisión que estuvimos nosotros bueno buscando hay una un artículo que trabajó que trabajaron unos docentes y son varios colaboradores que realizaron encuestas a profesores de la unam a nivel bachillerato superior y posgrado y esto fue en relación a la contingencia que hubo no más bien que se presentó durante la contingencia entonces algo muy interesante aquí que que me gustó sobre todo en en esto es qué problemas fue a los que se enfrentaron finalmente aquí se tomó en cuenta tanto a los docentes como a los alumnos como nosotros podemos ver en este estudio no los hubo problemas también en cuanto a los docentes en cuanto a a lo que es aquí bueno aquí hay una es esto está invertido perdón estos docentes y esto es alumnos no entonces como podemos ver aunque es bajo para lo que son los docentes también aquí nosotros nos enfrentamos a problemas desde el tipo de vista tecnológicos logísticos pedagógicos socio efectivos digo muchos de los de personal docente pues no contaban a veces ni con computadora no las fallas tecnológicas y pues vuelvo a insistir la parte socio efectiva que de alguna manera nosotros tuvimos que retomar en muchas situaciones para poder salir adelante no y poder llevar adelante este es todo este problema no entonces aquí en general bueno pues que se propone con toda la revisión que se hizo pues qué es lo que se propone o qué es lo que falta pues falta lo que es formación pedagógica disponibilidad de recursos digitales recursos informativos aquí una cuestión muy importante mejora en los procesos institucionales no que también fue otro problema que al que se enfrentaron y que nos enfrentamos muchos de nosotros no si bien hay el apoyo dada las circunstancias de que la comunicación ya no era personal sino la comunicación ya era en línea por teléfono como musea y luego a veces no teníamos la retroalimentación que nosotros debimos de haber esperado no entonces todo esto es lo que lo que lo que está faltando no entonces para poder lograr nosotros para que se pueda lograr todo este trabajo en conjunto aquí este autor esta doctora nos dice que desde la perspectiva transdisciplinaria se tiene que trabajar por el desarrollo de actitudes que permitan unirse unos con otros viendo en cada momento del otro lo que une y no lo que divide para que se puedan sumar esfuerzos y talentos en las áreas de la ingeniería y bueno ya a partir de ahí pues irse a otras disciplinas entonces qué es lo que ocurre que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a trabajar lo que es la disciplinaridad la multidisciplinaridad y finalmente el ir a una transdisciplinaridad desde un pensamiento sistémico es lo que nosotros tenemos que ya ver el problema desde un todo desde el mundo real sí y no como una de sus partes de esa manera pues todo va a salir en conjunto no sólo en el ámbito educativo sino en todas las áreas que uno quiera trabajar y aquí lo más importante para poder sacar adelante ustedes mismos lo han visto como técnicos académicos es lo que los ha sacado adelante la unión la unión no la división sumar todos los talentos y todos los esfuerzos no hay una persona que sepa todo ni hay una persona que pueda hacer todo no es la suma de los talentos ahora bien para que nosotros podamos lograr y ahorita que vamos a iniciar un nuevo semestre pues si tenemos una parte que nos cuesta mucho trabajo nosotros tenemos muchos vicios o tenemos muchos saberes que están aprendidos por años el enfrentarnos a todo esto que significa pues que nosotros tenemos que estar desaprender primero tenemos que desaprender salirnos de nuestra zona de confort si en algún momento dado se llegaba a decir bueno pues si yo no estoy en clases presenciales yo no voy a dar clases porque porque mi contrato colectivo no estoy para dar clases en línea entonces desde ese pensamiento pues hay que quitarnos los no aquí no hay otra tenemos que entrarle y tenemos que entrarle ponernos la camiseta y bueno pues quitarnos todos esos vicios para poder aprender en donde ya vamos a tener nuevos conocimientos ensamblar patrones y reaprender desde este punto de vista no tenemos que estar actualizándonos si hay mucha voluntad todos queremos este innovarnos en las tecnologías pero si no nos capacitamos pues de nada sirve que desaprendamos verdad entonces todo es un conjunto de ir avanzando y bueno pues en base a toda esta investigación y con toda la experiencia que estuvimos desarrollando nosotros pues que nos conllevó a trabajar en esta en este punto bueno pues implementar un modelo virtual que muchos buenos no es híbrido no es presencial no es bueno implementar un modelo entonces en las asignaturas que a mí me tocó dar el semestre pasado en este caso es el área de matemáticas lo dividiendo en matemáticas e ingeniería de la fe cotidiana y bueno lo que estuve yo trabajando y por lo que me apoyé en zoom y moodle con la finalidad de mostrar los resultados a una encuesta que realizamos a los estudiantes qué este metodología aplicamos bueno pues básicamente simple implementar estas tecnologías virtuales lo trabajamos en un periodo de dos meses en qué semestre en el 2022 y en las clases de matemáticas e ingeniería quiero aclarar que aquí dividí el grupo en dos ingeniería es una asignatura que de una materia que se llama procesos del manejo mecánico de sólidos y que se lo imparto a lo que es ingenieros en alimentos es de cuarto semestre el otro grupo que lo englobé fue del área de matemáticas porque los patrones de comportamiento si son distintos en las dos áreas y por eso lo englobé en el solo grupo qué materias son las que imparto matemáticas uno para ingeniería agrícola que es básicamente álgebra cálculo diferencial integral que es para la carrera de farmacia y geometría analítica es para la carrera de ingeniería en este caso ingeniería industrial no entonces la encuesta la realizamos en la plataforma moodle y bueno realizamos 11 preguntas cerradas y dos abiertas no entonces aquí cabe aclarar cómo estuvo la muestra de los estudiantes bueno pues en el área de ingeniería que es la de procesos hubo 37 38 alumnos inscritos aquí hay algo muy curioso esto ninguno de estos estudiantes se dio de baja la mayor parte de los estudiantes estuvo activo aprobó el 97 por ciento y de la encuesta que realice contestaron el 92 por ciento en la asignatura de cálculo que fue lo que ocurrió pues que 38 estuvieron inscritos pero se dieron de baja 7 alumnos y solamente me quedé con 31 estudiantes de los cuales acreditaron 81 por ciento no porque hayan reprobado como tal simplemente abandonaron no se dieron de baja abandonaron y demás y de esos 31 sólo el 75 por ciento contestó el cuestionario en el área de matemáticas uno que fue de ingeniería agrícola también aquí se dieron de baja 6 estudiantes y bueno igual lo mismo no 21 estudiantes fueron los que quedaron pasó el 85 y contestó el 71 y en geometría analítica 16 se quedaron solamente 75 aprobó y contestó el 69 por ciento ahora qué es lo que ocurre en el área de matemáticas en promedio se dieron de baja 21 por ciento de estudiantes porque bueno pues porque la realidad de las cosas es que impartir el trabajo virtual es muy complicado trabajar el área de matemáticas no aquí lo que me estuvo funcionando a mí fue de que estuve trabajando en el zoom grabando clases y y bueno fue como de alguna manera saca sacamos adelante a los grupos cabe aclarar que que pues no no se trabajó de manera normal digo en la parte sobre todo en la parte de evaluación fue fue muy complicado no pero otra situación importante el grupo de procesos es un grupo que va a regular estos chicos de procesos ellos van en semestre cuarto toca cuarto semestre por lo general estas carreras son los alumnos más comprometidos si son más comprometidos los de las demás carreras son chicos de recursosamiento entonces tampoco es de asustarse de que porque el virtual o demás no son chicos que abandonan que se van entonces pues tampoco es así como que dijéramos no pues por la pandemia fue que sucedió esto se influyó pero también influye estos chicos son chicos que van resalgados y bueno qué fue lo que resultados que que nos arrojó todo el cuestionario que hicimos con respecto a las preguntas abiertas bueno pues básicamente que se les preguntó a los chicos que se utilizaron en la aula virtual como apoyo para la asignatura y bueno pues la mayor parte pues contestó tanto en ingeniería como en matemáticas pues básicamente este si lo apoyaron no en las otras dos preguntas que si tomaron las clases en la plataforma y si el profesor les proporcionó el material pues aquí en las tres preguntas es pues básicamente si así el 100% no posteriormente dice se le dificultó tomar las clases en línea la pregunta 4 y por lo que ya veníamos diciendo no en el área de matemáticas tuvieron más problemas en cuanto a que se les dificultó estamos hablando de un 60 70% que si tuvieron mayor dificultades para tomar las clases en línea en la pregunta 5 considera que tomar clases en línea es una alternativa es de la mano no en los de ingeniería también salió bajo 68% aproximadamente pero en el caso de matemáticas menos del 50% considera que no es una alternativa a tomar las clases en línea y bueno prefieren el modelo presencial educativo presencial pues la mayoría dijo que sí el modelo en línea la mayoría estamos hablando una minoría en este caso dijo que sí es decir estamos hablando que casi el 90 pues no quiere la educación en línea pero aquí algo que me llamó la atención no quieren en línea no pero no está tan mal ofrecerles un modelo educativo híbrido que yo creo que es la tendencia hacia lo que vamos no ya les decía lo que nos vamos preparando creo que le quedan dos minutos perdón 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 me voy rápido bueno vamos ya casi voy a terminar aquí que sigue bueno pues las otras dos preguntas este otras preguntas que si se sienten cómodos o incómodos con la asignatura aquí están aquí están los personas los porcentajes los que se sintieron más cómodos pues fueron los del área de ingeniería con respecto que se ha comprendido los temas pues la mayoría dice que en su mayoría lo comprendieron en las dos áreas como considera su aprendizaje creo que la mayoría está en el orden del 50 por ciento tanto en ingeniería como en en línea que es este satisfactorio y bueno unas preguntas abiertas que contestaron ellos porque se le dificultó tomar las clases en línea es básicamente lo que se les dificultó a muchos dicen que no se les dificultó verdad pero a los que se les dificultó fue que falta de recursos no hay internet este tuvieron problemas son los que me puso que hasta los hijos etcétera no entonces pues ya ya vamos a terminar no qué es lo que pasa bueno logramos que con esta implementación aprobar el 97 por ciento de los alumnos de ingeniería y en el área de matemáticas un 80 por ciento una cuestión importante no pudimos realizar una evaluación significativa por qué pues porque no hubo una planeación virtual adecuada es obviamente se detectó que hubo copias y copias y copias y copiaron mucho no pero bueno no podemos hacer más y bueno son herramientas las tecnologías virtuales pero las clases presenciales son indispensables para el proceso de enseñanza y aprendizaje no y bueno pues nada más bueno los agradecimientos parte de este trabajo es un proyecto que tenemos y por último para cerrar me gustaría hacer esta reflexión y patia de alejandrina que dice conserva celosamente tu derecho a reflexionar porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto no aunque nos equivocamos aunque a veces lloramos ante las cámaras con los chicos nos equivocamos ahí nos atrevimos y nos atrevimos a poner la cara para sacar adelante a nuestros estudiantes y pues vamos a seguir la poniendo porque este semestre pues ya vamos más preparados pues muchas gracias a todos y pues fue un gusto haber estado en este majestuoso congreso muchas gracias agradecemos a la doctora carmen valderrama por su excelente presentación y sobre todo un tema que está a la vanguardia en estos tiempos de de pandemia aquí por marta quesada le dice de acuerdo a doctora todo empieza por la actitud ante el cambio y ante lo desconocido hasta ahora para muchos de nosotros igual que el virus hay que evolucionar para adaptarnos y ganarle a la adversidad este nos piden por favor que si les puedes compartir la fuente de consulta porque tus resultados les son interesantes este de fuente de consulta de que de mis resultados de tus datos y bueno pues van a salir en el mandamos el trabajo extenso a con ustedes para publicarse entonces ya una vez que salga y este ahí los tendrán si digo si gustan se los comparto péndeme su correo les doy mi correo se los comparto sin ningún problema no ok si nos pudieras compartir en el chat por favor doctora tu correo claro con gusto los que estén interesados en compartir este los resultados y todo lo que tú estuviste haciendo el semestre pasado pues serán de de bastante ayuda sobre todo para aquellos de los técnicos académicos y de los profesores en general que tienen que impartir su curso mediante las diversas plataformas que están actualmente bueno pues si no hay otra pregunta dice en cuanto a la asignatura de procesos podría mencionar algunas características de las actividades doctora de qué actividades en cuanto te realicé con ellos o te trabajé yo creo yo me imagino que si está muy abierta la pregunta este bueno pues miren lo que pasa es que esa asignatura de procesos que es de ingeniería se puede trabajar un poco más abiertamente lo que es este se trabaja en el aula virtual pues básicamente utilice muchas herramientas ahí desde elaboración de páginas web compartir vídeos este armar tareas elaborar incluso los exámenes todos los elaboré en línea con ellos y es una más asignatura que se presta porque hay partes teóricas y aparte de solución de problemas entonces esas bueno esas son las actividades que yo estuve realizando con con los chicos de de procesos de separación mecánica de sólidos ok bueno pues si no hay más preguntas pasamos a a este a entregar su reconocimiento de la doctora bueno la universidad nacional la universidad nacional autónoma de méxico la facultad de estudios superiores cuautitlán y el colegio de técnicos académicos le otorga el presente reconocimiento a maría del carmen valderrama bravo y a juan anto juan alfonso oaxaca luna por su participación en el tercer congreso nacional de tecnología con la tec 2020 con la conferencia retos en la enseñanza virtual de matemáticas e ingeniería ante la pandemia evento virtual llevado a cabo el día 23 de septiembre del 2020 en el sistema de videoconferencia zoom y facebook live por mi raza hablará el espíritu cuautitlán iscali estado de méxico a 25 de septiembre del 2020 la firman el maestro jorge alfredo cuellar ordaz director de nuestra facultad y el presidente del congreso de perdón del colegio raimundo garduño monroy agradecemos infinitamente su colaboración doctora valderrama y pasamos a a a a a a